¡Bienvenidos a la cuarta temporada de MasterChef Celebrity! Veinte celebridades entrarán a esta, la cocina más famosa del mundo. Ustedes están aquí para competir y cocinar. Queremos que ustedes se diviertan. Yo sé que debajo de esa Filipina hay un corazón aventurero como el mío. En este reto, cada equipo va a cocinar un menú de tres tiempos. El menú de los tres García al balcón. Si así es el ganador, ¿por qué tú ya cayó? Gracias, Dios mío, que no me tocó doña Laura, no, güey. Hizo una patada en los meros kiwis. Esto ya es una falta de respeto con un talento como el mío, ¿ok? ¿Sabes dónde van a cocinar? En el piso treinta. ¡Queremos coger! ¡Queremos coger! ¿Ya escucharon? Toda la gente está esperando su comida. El equipo azul es el ganador del primer meta de campo. ¿Eso es un adobo mediocre? A mí eso me gusta mucho. El primer eliminado de MasterChef Celebrity 2024 es... Mario. Mario. Empezando un nuevo reto. Vi la caja y dije, Dios de mi vida. ¿Y ahora qué habrá acá? ¡Ay, Dios mío! Esto sí es azar, güey. Que le fresca, feliz. ¡Ay, qué paz! Después de lo que sufrí, el capítulo pasado. Y bueno, el nervio luego volvió a entrar. Cocineros, bienvenidos una vez más a la cocina de MasterChef. Me encanta tenerlos aquí. ¡Qué guapos! ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! He llegado al segundo programa. Esto es un alivio. Ya. Primer programa, ya. Ya fue. Ahora viene el segundo, que yo prometí que iba a avanzar lo más que pudiera. El que no es ni obediente, ni como militar, ni bien portado, ni nada, es rey grupero. Bienvenido. Ese es el peor. ¿Cómo estás, mi Clau? ¿Nervioso, no? No sé qué venga aquí, ¿no? Es ahí que la cocina y llegué al segundo capítulo. Ya sabes, ¿no? Medio colgadillo, ¿no? Pero llegamos. ¡Charles! No te escogen ganas, nos sorprendes. Antes era el rival más débil y ahora siento que todos me quieren sacar. ¡Ven! Tiene 70 años y entró como de 13. Mejor cállate. Cocineros, hoy como ya se dieron cuenta, tenemos el reto insignia de la caja misteriosa. Muy bien, celebridades, destapen sus cajas misteriosas. Ahora. ¿Qué? ¿Arroz? Polenta, güey. Esto no sé qué es, güey. Es curry nunca. No hemos cocinado curry nunca, güey. ¿Qué es esto? ¡Ah! Y se ve muy desagradable. No puedo. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¿Qué? Está viva la jaiva. ¿Qué? ¿En serio? ¡Le tocó el millón! ¿Qué es? Una jaiva. No sé qué voy a hacer. A mí me tocó el conejito. Ahí, lindo. Pero ahí, Tati, las jaivas o no sé qué es esa cosa del mar que les pongo. A ver cómo la va a preparar. Como se han dado cuenta, cada caja misteriosa tiene diferentes ingredientes. ¿No? En este reto lo que van a tener que hacer es buscar otros dos compañeros puedan formar un platillo único entre los tres, ¿sí? Este platillo tiene que tener proteína, guarnición o acompañamiento y, por supuesto, salsa. Tengo vino y azafrán. ¿Qué se hace con eso? O sea, no sé qué preparar. Nuestro discurso tiene que estar enfocado en seleccionar ingredientes, no los muñecos que los van a cocinar. Nos toca hacer un nuevo reto en equipo, pero ahora es estrategia. Aparte de lo que tenemos y lo que vamos a mezclar, ¿podremos tomar cosas del mercado? Itzel, qué bueno que haces esa pregunta, porque esta vez no van a poder ir al mercado. Solo van a poder cocinar con los ingredientes que tienen en las cajas misteriosas. pero vamos a tener una canasta de apoyo. ¿No voy a ir al mercado solo con lo que tengo? ¿Tengo que hacer magia en la cocina? No, ya. Celebridades, arden sus equipos. Ahora. ¡Ey, tocino polenta! ¿Quién es? Yo tengo risotto. ¿Eso qué es? Venado. Está Raúl, justo atrás de mí, carne de venado, carne roja, poblano. Eso tiene cierto sentido. Yo me he hecho guarnición. Sí, es guarnición. ¿Qué creen que va a hacer? Pues un desastre. Mira. Claro que es un desastre. Allá hay romanescas, hay salmón. ¿Van a tener ni la menor idea? O sea, la romanesco con las setas. Ella ya estaba en pan. Porque no la manzana. Tiene que salir a vender. Yo tengo tocino. Esto es como un complemento a ustedes. ¿Qué? Tiene verduras. Hongos, brócolis. Una salsa. Sí, puede ser una salsa. Tienes que hacer una crema. Tienes que hacer una crema. En un principio yo estaba solita y casi me pongo a llorar. Dije, ¿y ahora qué hago? Si les queda, yo tengo cerdo, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo me estoy ofreciendo. Yo tengo cerdo. Yo tengo cerdo. Lo primero que pensé fue, el conejo. Yo creo que tal vez quede bien hasta que vi cerdo. Y dije, claro. El cerdo agridulce. Claro que queda perfecto. Y yo así de, Agustín, tú y yo somos uno mismo. Ven, por favor. Jamás en la vida he asado un pescado. Sí, yo me lo he echaste. Con Fran, Evia, salmón, güey. Y ya, güey, pues, le da un camotote, ¿no? Brothers, aquí tenemos la verdura, aquí tenemos este queso delicioso. Únanme en su equipo. Esto está buenísimo. Con las jaibas. ¿Verdad? ¿Y el lado? No, no sé qué hago. Sí, vamos a ver si lo habrá. ¿Le decimos? Él tiene cerdo. Sí, sí, funciona con nosotros. ¿Sí? Si quieres, sí. ¿Cómo lo hacemos? Y Tati me dice, yo tengo las jaibas, Lizzy, me dice, yo tengo para hacer la salsa. Entonces dije, perfecto. Somos las tres brujas de Salem. ¿Tú tienes salmón? Yo tengo vino blanco y azafarán y pues no puedo quedar bailando. O sea, es para... ¿No les funciona entonces? Estamos completos, ¿no? Pues ya tenemos esto, ¿no? Pues no sé cómo usarlo. ¿Y ahora yo qué hago? Oigan, necesitamos guarnición. Nadie anda por ahí. Yo soy guarnición. Ok, nosotros tenemos cerdo. Sí, sí va mejor. Cerdo con dulce. Sí, sí va mejor. La guarnición. Sandra, creo que es nuestra mejor opción. Tú vas mejor con ellos. Y vente tú con los otros. Es que creo que yo voy mejor con Agus y Rosana. Veo que Rosana tiene manzanas, chavacanos, y veo que Agustín tiene cerdo. El cerdo va con lo dulce y el risotto le va a dar ese balance salado. Podemos hacer aquí un invento a lo mejor del chile, lo podemos asar. ¿Y lo rellenamos con conejos? ¿Hace un restaurante más? ¿Y lo rellenamos? No, la pieza del conejo va entera. No, el conejo va entero. No sé si podemos armar ahí algo los tres, pero pues espero que sí, espero que este conejito quede rechupente. Cocineros, ¿quién quedó sin equipo? Yo, Ernesto Cázares. ¿Qué ingrediente tenías? Azafrán y vino blanco. ¡El vino blanco! ¡El vino blanco! ¡El vino blanco lo necesito yo! Acá también nos podrás servir, no sé. Vente para acá y nos chupamos el vino, no es lo que preparamos la receta, ¿no? Si alguien quiere a Ernesto en su equipo, pueden cambiar, pero son tríos. Ah, no, yo por ayudarlo, pero si no, no. Ah, no, así no. Si es así, que se quede solo. Ernesto, ven conmigo, por favor. Al balcón. Vas a cocinar con Clau. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Que se ha hecho una marometa! Si la matemática no me falla, no hay en dónde entre, porque sobra uno. Quiero preguntarle a los chefs qué vamos a hacer con Ernesto. ¡No! ¡No! ¡No se vale! Está bien. ¿Por qué? Está bien. En Masterchef todo puede pasar, pero sí sentí muy feo. Cocineros, la regla fue muy clara. Son tríos. Ernesto, ¿tienes mandil negro? Eso quiere decir que vas a ir al reto de eliminación. Sí, señor. Tómate el vino, aunque sea... Con el azafrán, sabe muy bueno. Un vino a lazafrán. Gracias. Es que hay que saber vender lo que traes, güey. Yo siempre sabía vender lo que traes. El aceitito y el vino que traía Ernesto nos funcionaba perfecto para lo nuestro, pero no sé, este lo sacó. O sea, si Ernesto está en eliminación, es por aquí por el siglo. Solo tienen 60 minutos para cocinar y nosotros tres vamos a tener el privilegio de probar todos y cada uno de sus platillos. En mi vida he preparado un conejo y en 60 minutos, o sea, es el segundo programa que viene después. El mejor equipo que creen que va a pasar. ¡Un millón de pesos! ¡Claro! Se va a ir al balcón. Con Ferca he hablado poco, sin embargo, la veo con ganas de pasar al balcón. Entonces, me siento seguro con Ferca, pero Camila me hace sentir que no quiere trabajar con nosotros. Pero no solo eso. ¿Va a tomar decisiones? Porque el MasterChef, el que gana, tiene mucho poder. Desde chiquita. Sí, amandona y me gusta. Tiene el poder, sí, sí. Porque voy a decir que no, sí, sí. Equipos, mucha atención. Como se darán cuenta, en sus estaciones hay una caja sorpresa. Más sorpresas. Durante el reto les voy a pedir que abran esa caja. ¿Está claro? ¡Oye, papá! ¿Otra caja? ¿En qué momento llegó esa caja sorpresa? ¿Qué va a haber? ¡Cocineros! Los 60 minutos del reto de la caja misteriosa comienzan. Ahora. ¡Vamos! ¡Vámonos a lavarme las manos! ¿Está? ¡Venga! ¡Ándale! ¡Para atrás, papi! ¡Vas para atrás! ¡Para ahí, Bajosa! ¡Ya! ¿Quieres una olla para hervir? Ajá. ¿Una olla para hervir? Y Tati y yo tenemos una amistad de hace muchos años y yo la conozco perfectamente y yo la fastidio, ella me fastidia. ¿Qué quieres para freír las verduras? Creo que hacen muy buen equipo las tres. Porque les hice también. Las tres hacen un equipo espectacular. ¿Sabes qué? No agarré un bowl para poner el córnex. Tiene mucha basurita este. ¿Quién quería irse con el conejo? Yo le vi el conejo y lloré, pero lo acepté. Ahí estás. Ahí estás perfecta. Buenas noches. Hola, chef. ¿Cómo está? ¿Qué van a preparar? Vamos a hacer un risotto. Vamos a hacer una salsa dulce de manzanas con chabacano y una carne de cerdo sellada. Ok. ¿Sabes cuántos minutos necesitas para hacer un risotto? No. Es la primera vez que lo hago. Bueno, 26 minutos. Ok, empiézame. Sí, sí, chef. Oído. El risotto no lo conozco. Nunca lo había probado en mi vida. Ni siquiera. O sea, no sé a qué sabe. ¡Cerca! Camila, ¿cómo están? A ver. Buenas noches, Udes. A ver. Tú me vas a platicar de la idea general del platillo. Claro que sí. Primero quiero que huela. A ver, ¿cómo vamos? Curry. La sopita esta, salsa lechosa de coco. Tenemos jengibre. Huele bien. Sé a qué sabe. Nunca le he hecho. Pero me arriesgo. ¿Tenemos miedo? Es una pócima mágica. Pues son cosas que van muy bien. La crema de coco, el lemongrass o té de limón. ¿El cuscú se tapa o se destapa? Tápalo. Lo tapo. Sí. Y lo tienes que sacar. No sé qué. No la apaguen ahí. Sigue las cocciones. Entonces, un minuto, colador, fuera. Una para la carne es papi. Gracias, mi rey. A ver, el señor se dedica principalmente a qué? La carne. Yo creo que más bien, cada quien nos fuimos a lo que nos tocó, ¿no? A mí me salió el pedazo de venado. A el señor le salió la qué? La polenta con hinojo. Y a ti también, chilones con algo. Y la hoja santa. ¿Qué le ponemos al puré, güey? Leche. Solo pusiste un queso, ¿no? Sí. ¿O qué más traías? Un quesito y una verdurita. Traía algo con lo que nadie lo iba a aceptar. Una verdura rara. Está muy rara. Yo vi algunas mujeres que me vieron la verdura y dijeron, yo sí me uno a la verdura del rey. Platícame, Litsy, ¿cuál es el concepto del plato en general? Bueno, van a ser unas jaibas como empanizadas, pero bañadas en la salsa de estos chiles secos. Ojo, ¿los chiles primero los tostaste? No. ¡Ay, chef, no! Y entonces los saqué rapidísimo, porque los acababa de poner literalmente, entonces los saqué rapidísimo, los puse en seco en el otro sartén, los hacé un poco y ya después pude ponerlos en el jitomate y hacer el procedimiento que se necesitaba. ¿Qué le van a hacer a esto? Le vamos a poner esto, ¿la vamos a empanizar? No, vas a empanizar estas. ¿A estas no? No. ¿Por qué? Porque tienes un caparazón duro. Estos caparazones te pueden ayudar a hacer mejor tu caldo. ¿Ok? ¿Mejor qué? ¿El caldo? Claro. ¿La vamos a poner? Con amor. ¡Paco de Miguel! ¿Qué pasó? Yo entendí, Pato de Miguel. ¡Pato de Miguel! Hola, chef, ¿cómo estás? Pues, sorprendido de entrada. ¡Pate! Tú me vas a platicar cuál es el concepto del platillo. Ok, vamos a hacer un pipián, un conejo al pipián. Vamos a hacer una guarnición de unas rajas con una crema, con crema y mantequilla. Ella tomó el mando porque ella es la que ya había hecho alguna vez conejo. Conejo, es correcto. Entonces, yo creo que tanto Natalia como yo dijimos, ok, pues... Confía. Confía. Ya saben. Confía. ¿Estamos bien, chef? Se ve que lo están haciendo muy bien. Tenemos nuestra basurita, todo bien. Sobre todo huele bien. Le gustó y sabe que nos estamos arriesgando mucho, pero pues es lo que toca. No está crudo, ya está ablandando. He estado poniendo poco a poco el fondo de caldo de pollo. La verdad es que el risotto es un verdadero reto. Duele mucho la mano en exceso. Cocineros, llevan 30 minutos, les quedan 30 minutos. Oído. Oído, Klaus. Oído. Hola, mi querido chef. ¿Qué estás haciendo? El camote. ¿Y por qué le estás quitando la presión? Ah, porque ya se quedó, pero ya la quiero abrir para apurar. Espérame, si ya la quitaste, ¿ya no tiene presión esto? Abre la válvula. Así déjala. Estaría bueno una válvula así para la presión que nos ejerce usted, chef. No, estaría mejor... Una para liberar así. Esto es una comedia gastronómica fallida en lo que es esto. Hasta ahorita. No, de los tres no se hace uno. O sea, ¿qué están haciendo? No, está en desarrollo, está en desarrollo. Estamos haciendo... Estamos intentando la planeación. Suculento puré de camote, chef. Una salsa deliciosa, exquisita de queso brí. Todo esto para acompañar un también suculento salmón. Se vale soñar. Realmente ninguno de los tres tenemos ni conocimiento en cocina, ni una receta anotada, ni nada. ¿Salmón va sellado? Vamos a intentar sellarlo. No lo vas a intentar, lo vas a hacer. Ok, vamos a... Eso no es un intento. Bueno, vamos a sellarlo. Si este equipo tuviera un nombre, el nombre de nuestro equipo sería... Cocinando con los pescamotes. ¿Qué opinas? Es todavía un work in progress, está en progreso todavía. Este. ¡Híjole! Agárrenlo, agárrenlo. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ahí vamos. Está horripilante. Tú la pides en un restaurante y no la regresas. O sea, pides otra. Buenísima. Bueno, oye, por favor, pópele un cariñito. Esa plasta horrorosa. Yo nunca había estado cerca de él la primera vez. Ya da más risa. Es amigable, es buena onda, es chistoso. Tiene su toquecito ahí de comediante fallido también, claro, pero tiene su toquecito. ¡Holi! ¡Holi, amigas! ¿Qué dice, Michelle? ¿Cómo están? Pues aquí. Oye, este, quiero preguntarles por qué hay dos proteínas. Pues porque creemos que el tocino le puede dar un sabor especial a nuestro plato para darle sabor a la guarnición. A ver, ¿qué vas a hacer? Con el tocino. El tocino vamos a hacer el puré de polenta. ¿Sí sabe lo que es la polenta? Pues, es como... No, la neta, no. Nunca la hemos usado. Es como para hacer un puré de papa, ¿no? ¿Pero de qué? No, no, no. ¿Qué ingredientes? El origen no. ¿No será maíz? Parece maíz. ¿Lo probé así en crudo y sabe? Huele a maíz. ¿Sabe a maíz qué es? Es maíz. Es maíz. Es maíz, te dije. Más maíz. Entonces, piensa en términos de que si es maíz, pues tiene que tener una conjetura específica para las cosas particulares que vas a hacer. ¿Sí? Por ahí va. ¿Y la has probado? No lo creo. ¿Qué era la polenta? Lo que venía en el frasco. Algo amarillito. Eso, clarísimo. ¿Cómo se prepara? Explícaselo aquí. Está crudo. Ah, sí, me lo vas a servir crudo. Va a llevar ahí un toque especial. Haz lo que tú quieras. Ahí nos vemos al rato, pero me da la impresión de que van a seguir cocinando, ¿eh? Por su morredo. Felicidades. A mí dañó mi ego porque no me dijo nada del venado. Ahí va, ahí va. ¿Ya te está de foca? Si todo llegara a fallar, podemos pedir unos taquitos y ya comemos todos. Ándale. Ernesto, lánzate por unos tacos. Ernesto, lánzate por una pizza, hermano, porque ya se me quemó el camote, ¿no? No, qué feo. Sí lo queríamos en nuestro equipo, la verdad. Me siento muy abrumado, me siento consternado. Es como cuando vas a un partido de fútbol y no te meten a jugar. No sabes qué hacer, solo ves a los demás divertirse jugando, haciendo algo. ¡Celebridades, atención! ¡Oído, Clau! Les voy a pedir que destapen la caja sorpresa. ¡Oh, Dios mío! Ahora. ¡Oh, no, pellejos! ¡Alto! Con los ingredientes de esta caja sorpresa van a tener que preparar una croqueta de pollo o camarón empanizada. ¿Oído? ¡Oído, Clau! Las buenas penas está el risotto. El puerco está crudo y tenemos que hacer unas croquetas de pollo. Esto requiere de un milagro. ¡Cocineros! ¡Les quedan 10 minutos! ¡10 minutos! ¡Oído! ¡Oído, Clau! ¡Oído, Clau! ¡Oído, Clau! ¡Oído, Clau! ¡Oído, Clau! Voy haciéndolas así, ¿no? Las aplasto. No nos pareció tan difícil hacer una croqueta de pollo porque como ya teníamos un conejo, el conejo se veía súper difícil y la croqueta era como fácil, ¿no? Ya que puede ser más difícil que un conejo, ¿eh? Gracias. ¿Te ayudo con algo? No, nomás que esté el aceite. Pásame la tabla para acá. Y empezamos a hacer las... Pásame acá. ...croquetitas. Raúl no tiene muy claro cómo se pueden realizar, pero Rafa y yo sí sabemos empanizar, sabemos perfectamente el proceso, así que estamos tranquilos con la idea de hacer unas croquetas. ¿Entonces está el S3? El S3. Va a ser amarillento. ¿Hacemos las bolidas? Ajá. Va, ¿pero dónde está el camarón? Ahí. Con el huevo. Creo que fue mucho huevo, ¿no le pusiste huevo? Ya. Cinco minutos antes, la verdad, las croquetas nos quedaron... A mí me encantaron. ¿Le pusiste sal? ¡Muyo mustaza, chicos! Hago las croquetillas, ¿no? Sí. ¿Redondita o cómo? Sí, bolitas. Cocineros, les quedan cinco minutos, cinco minutos, vayan emplatando. ¿Oído? ¡Oído! Otra croqueta por sí, porque necesitamos probar. Limón, ahí tenemos... Yo cuando veo las jaivas fritas, o sea, se ven tan bonitas, decían, no puedo creer que yo... No me las quieren comer. ¡Ay! Que ve el reloj y queda dos minutos, o sea, para limpiar, para emplatar, para hacerlo bonito. Claramente tengo que limpiar, pero tenemos que emplatar ahora las croquetas. ¿Dónde están las croquetas? Siguen en el aceite, ¿por qué siguen? Voy a colapsar. ¿Le echarías un pedacito de...? ¿Eso para qué le van a poner? ¿Un pedacito, una piernita o algo para que se vea rico? Pues podría ser... ¿Eso para qué es? Para que lo prueben, mi amor, y no tiene... ¿Es que es muy rico? Para que lo prueben. Es caldo de jaiva. Estaba muy rica. Y Litsy me instó a... Pues es un extra. Y Laura decía, menos es más, no lo pongan, nunca me hacen caso. Y bueno, decidí ponerlo. ¿Un bonsai, un bonsai? Ahorita me voy a vender un bonsai aquí. Cocineros, último minuto, un minuto, terminen de emplatar. ¿Oído? ¡Oído! Ya están las croquetas. Sí. Ese está bonito. Y que la cocción del puerco esté bien y que las croquetas también estén bien cocinadas. Que el pollo no esté crudo. Caldito, caldito, caldito. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos arriba! Y lo que quedó emplatado a mí me hace sentir orgulloso. Quedó brutal. Muy bien, cocineros. Espero que estén muy orgullosos de sus platos porque es momento de los chefs para degustar. El plato que más me llama la atención, así, así, a simple ojito, es el de Itati, Laura y Litsi. ¡A cocinar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Haroldo! ¡Aquí y ahora! Confío en mi platillo, confío en los ingredientes que hicimos. Nos fue muy bien, trabajamos en equipo. Ojalá así. Estoy bien nerviosa. Ya caminó. Vamos a empezar por cómo se llama esta elucubración gastronómica. Almas del Oriente. ¿Neta? ¿Por qué? Porque tenemos ingredientes del Oriente. Qué gran sentido de la cultura universal. Estoy conmovido. ¿Y qué es? Tenemos cuscús. Tenemos una salsa de leche de coco con curry, jengibre. Es un curry tailandés. ¿Esta salsa es un curry tailandés? O sea, sí. Es una interpretación. ¿Ustedes realmente creen que esto es una interpretación? Pruébenlo. Y ese es el reto de las croquetas. Ese cuscús tiene un exceso de hierbas. Esto, pseudo curry o cuasi interpretación, ¿sí? De un curry tailandés que ni se parece, ni sabe, ni tiene nada que ver con eso. Justo nos tocó el más rudo al principio. Pero todos habíamos probado el platillo. Y seguro que está bien rico. Yo solo voy a probar el atún. Porque lo demás ya lo dijo el cheferrero. ¿Está bien sazonado? Y está en su punto. ¿Quién lo hizo? O sea, todos, pero yo sellé el atún. Muy bien, Ferkel. Nosotros le pusimos a salir la primera. Sazón. Espero que la siguiente vez hagas algo más que picar, querido Harold. No sé qué espera. Y yo espero no decepcionarlo. Espero que no espere mucho. Ay, no. Gracias. Gracias. La verdad no pasó tan mal. Rafa, Balea, Raúl, por favor, sus platillos. Lo llevamos muy bien. Así que contar no es un problema. Pero afortunadamente los alimentos que nos tocaba compartir y cocinar nos unieron. ¿Nombre del platillo? Santo Venado. Voy a asumir que hay hoja santa y que hay lomo de venado. ¿Falso o verdadero? Es correcto. Es correcto, señor. Visualmente es una buena intención que se quedó. Tiene soltura el salseo. Pero vamos a ir a ver si son rumores o no con el venado, ¿vale? Sí, señor. Bien. La cocción del venado, muy bien. ¿Ya habían cocinado venado antes o no? Nunca. Nunca. Ni he comido. Yo ya ni probado, no. De lo que te has perdido. Para mí el tocino, en vez de ser un gran potenciador, creo que le sale sobrando con el venado. Me encanta cómo quedó lo de la hoja santa. Mi respeto es como les haya quedado. Porque a mí si me hubiera dado un pedazo de venado es como, no sé si me hubiera puesto a llorar, no sé si se me hubiera quemado o hubiera quedado crudo. ¿Quién de ustedes había comido polenta antes? No, nadie. ¿Sabían lo que era la polenta? Tampoco. Destruyeron la polenta. Esto no es un puré. La polenta tiene que conservar su estructura granular, de preferencia, ¿sí? Hay quien quiera hacer esto. Esto es una abominable plasta venida del más allá. ¿Sí? Está espantoso. La polenta es no mala. Terrible. No lo sé todo. Vengo a aprender. Cuando se quedan callados me da favor. Sí. Mirada matona de la Chef Sagi, ¿eh? Hace cuenta que en la mirada eran cuchillos y nos quería hacer pedacitos. ¿Qué le hicimos? La polentamos. La polenta. Siempre estoy esperando su consejo porque por lo menos sé que eso va a ser mejor para la siguiente vez. Pero esta vez el silencio, ¿a dónde me lleva? No me lleva. Cocineros, por favor vuelvan a su estación. Gracias, Chef. Y yo también voy a dar mi opinión. No lo probé, pero de lejos yo te puedo decir que... Ya no quiero ir. Sí, Laura, tú. Yo. Y Tatí. Y Litsi, por favor, con su plato. Creo que lo hicimos bien y estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado el día de hoy. Me siento muy orgullosa. Nombra el plato. El plato se llama Las Brujas de Salem. Porque nuestros platos tienen magia. ¡Nosotros hacemos magia! Me parece un nombre de lo más original. A partir de ahorita ellas van a ser Las Brujas. ¡Guasi! Eso sí está delicioso, un poco. Bueno, Brujas, general, veo bien una estructura balanceada. La composición me gusta en general. No tengo nada más que decirles. Ay, gracias. Gracias, Chef. Esto es plato ganador. Ay, qué tan guapo que es usted, me gusta. Siga diciendo cosas. ¿Usted realmente cree con esas adulaciones? Me voy a llevar. Es una pregunta. ¿Le podemos recitar o cantar mientras lo pruebas? No, no, no. Si le bailamos un baile así sensual, así. No te dejes embrujar, chulo. No. Ese caldo, ¿sabes? ¿Sabes? Una de esas sopas condensadas de lata, rebajadas y aviéntale lo que sea ahí. No, si a la Chels me gustó. Uy, no, 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 no. 60 minutos no fueron suficientes para un intento de sopa. Que me faltó cocción. El adobo está fantástico. De lo mejor esto que lo he probado, ¿eh? Gracias, chef. Se lo hicimos con amor. Yo sé, yo sé que sí me quieren. Yo se lo hice con mucho amor. Mire, a mí nadie me quiere, oigan, y Dios. Pero yo sí lo quiero. Exacto. Yo sí. Gracias, gracias. Me parece sexy. Pobre chef Herrera estaba colorado, porque no sabía dónde meterse. Uy, Chemaire. Yo soy el brujo también, ¿eh? Bueno, imagínate venir a probar y viendo todo. La brujería que están tirando. Lo que tenemos que hacer para ganar más, Che. Y mírale la barba izquierda. Sí, si era que tú eres soltera. Diferente. Y van a todos los dedos guapos, ¿eh? ¿Qué opinas, Nietzsche? Sí, sí. Volvieron a casa. Estoy con ustedes. Y Taty y Laura son explosión pura. Me gustaría que me pasaran un poquito de cómo son, porque yo soy como tan prudente. El adobo, la fritura de la jaiba, el caldito. No. Yo una cosa he aprendido en este reto del día de hoy. No hacer más de lo que nos piden. Natalia, Paco, y Tel, por favor, sus platos. Qué miedo. Fue muy rápido eso. Yo siento que tenemos muchas posibilidades de subir al balcón porque hay sazón, hay personalidad. ¿Nombre del plato? Hola, chef. El conejo pipiano. ¿Técnica de cocción del conejo? Lo hervimos en olla express y luego lo sellamos, lo doramos un poquito y después lo revolvimos con el pipián deconstruido. Qué bien cocinado está el mendigo conejo, ¿eh? Ay, qué bueno. Diego, vamos a probarlos. Desgajó, perfecto, si se fijan. Sí. La cocción del conejo, muy bien. La textura de la croqueta, muy bien. Solo que yo quizás hubiera, con las sobritas que tenían de cebolla, de ají, o algo así, se puede hacer un mejor relleno para enaltecer la croqueta. La textura del pipián terrible. Pues bien, ¿no? Sí, creo que la cocción de la proteína nos la chulearon, que era lo más importante, es lo que había que destacar. Entonces, ya con el primer comentario, siento que nuestras almas regresaron a nuestro cuerpo. El único comentario fue lo de la salsa. Si voy a presentar unas croquetas con un bok choy crudo, jamás se pone en un plato algo que no se va a comer. Coincido con el Chef Poncho, está bien la cocción del conejo. El pipián no me encanta y tampoco me encanta la guarnición. ¿Por qué pusieron unos chiles poblanos salteados ahí? Hicimos equipo y era lo único de guarnición que podíamos poner. O sea, empatamos como nuestros ingredientes, lo que teníamos, lo que pensamos. Yo creo que no empataron nada. Yo creo que agarraron, dijeron, no sobra esto, pum, pum, lo pusieron. Terrible. Nos quedó divino, pero siempre, mira, se hacen así. Se hacen así. Ay. Tampoco nos fue tan mal, ¿no? Estuvimos bien. Vamos a salvar en la próxima ocasión, la que sigue. Sí. Agustín, Roxana, Sandra, por favor, con su plato. Estoy nerviosa porque no sé cómo quedó el puerco, no sé cómo quedaron las croquetas. Lo único que sé es que la salsa de manzana y chavacano y el risotto sí están ricos. ¿Nombre del plato? Por quisoto a la chavacanzana. Chavacanzana. ¿Cómo? Por quisoto a la chavacanzana. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Tiene puerco, risotto y una salsa de manzana con chavacano. ¿Cómo es posible que entregaron este risotto? Si algo teníamos seguro, nosotros era, en el risotto les va a disfrutar. Y ahí fue donde yo me quedé fría. Es como, wow. No está nada mal, ¿eh? La croqueta es muy buena. Pero, a mí el queso sí me sale sobrando. ¿Por qué mejor no hacer una salsa con el queso? Uh, uh, gracias, chef. Oh, ¿qué haríamos sin usted? En este momento estamos... Pidiendo, mira. Dios soy yo otra vez. Así. Y esta vez es algo importante. Me voy a enfocar en el coche. A mí me gustó el término del cerdo. Bien. ¿Cómo lo cocinaron? Sellamos luego al horno y del horno al sartén. Bueno, si es así, los felicito. Gracias. Muy buena decisión. Creo que le pusieron muy buena cara al cerdo. No sé si nos vaya a salvar, pero creo que nos ayudó a salir de ahí dignamente. Ya lo saben. Frank, Yagui y el rey de las trenzas. ¡Vamos! Rey de las trenzas. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Vas a hacer tú la croquetón? Veíamos que pasaban todos los cocineros y decíamos, no, hombre, le está ayudando a la fregada. Pobrecitos. Pobrecitos. Seguro dejaron lo bueno para el final. ¡Ay! Diosito me castiga de maneras misteriosas. Ok. ¿Cómo se llama esto? Pescado de tres camotes encremado. Me siento muy orgullosa de mis tres muchachos. Para mí es el equipo más divertido. Rey Grupero, Yagui y Fran Evia. ¿Cuándo se habrá visto algo así en televisión en Mastrich? Esto es la piel de hicieron un chicharrón, ¿verdad? Un exquisito chicharrón de salmón. Bueno, pues hasta eso. Y eso es una buena idea, ¿no? Por lo menos. De veras, no pensé que se los hubiera ocurrido. O sea, alguien les dijo que hiciera. No, no. Queríamos que tuviera una... Se les ocurrió. Sí, claro. Y si hubiéramos tenido más tiempo, íbamos a hacer una rosa. Que hubiera más... No, no, no. Ese chef es una chulada, ¿no? Sí, es muy elocuente. Pero sí quiero decirles que ese chef asusta más de lejos que de cerca. El salmón, pues a mí me encanta. Es uno de mis pescados favoritos. Y vamos a ver el término. Sí, este es el término perfecto del salmón. No sé cómo lo lograron, pero eso está perfecto, ¿sí? ¡Hala, eh! Y ese es el puré de tres camotes. Exquisito también. Y lo pueden mojar en la cremita. Buenísimo. Sí, 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 ¿verdad? Este es el plato más desestructurado que he probado en MasterChef. Hay un nuevo campeón en el platillo más desagradable de MasterChef. Nuestro platillo suculento. Pescado de tres camotes. ¿Qué demado? No le hicieron nada a la salsa. Cuando la probé de la licuadora, estaba horrible. Bueno, la robustecimos con un fondo y la engrosamos también con unas exquisitas galletas saladitas. Está engrosante. Quisimos sorprenderlo. Sí. Ah, no, créanmelo, estoy sorprendido. Cositas está ahorita revolcándose. O sea, le dio envidia a nuestro platillo. A ojo de pájaro, para mí el salmón está terriblemente mal cocinado. No me gusta. Por eso no eres chef. No le hacía falta nada. No, no, no. Desafortunadamente ellos no son los chefs y ahora estamos en el hoyo. Lo mejor del plato son los vegetales. Quedaron buenos los vegetales y yo pensé que era iba a ser lo peor porque la verdad se me cayó toda la mantequilla ahí. Creo que a los que les gustan los chefs es el colesterol. No, ay, perdón. Es que, perdón. ¿Quieren aprender o quieren hacer el ridículo? Gracias. Creo que hay intención, hay intuición también y sé que hay sazón en los tres. Pero aquí es que no veo nada de eso. Yo hubiese esperado mucho más de ustedes, mucho más. La intención del plato era buena. De buenas intenciones están llenas los panteones, la verdad. Amados chefs, es momento para ustedes de deliberar. Claudia. Señor. ¿Qué crees? Dígame. Que no es necesario deliberar porque me parece, nos parece que las cosas están muy claras, ¿sí? Y, este, bueno, pues vimos que el nivel culinario de esta fase estaba muy por debajo de lo que estábamos esperando. Pero hay un plato, ¿sí? Que quedó ligeramente por encima de esos desastres. El chef Herrera es muy duro hoy. Dice que no hay nivel. El ganador de este reto, muy por debajo de lo que esperábamos, pero finalmente, ganador, es. Dios, llegó el momento. Ven. Se hizo lo que se pudo con lo que tuvimos. Venga. Venga. El plato ganador es el de Lichy y Taty y señorita Langra. Besos, 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 besos con el chef. ¡Qué felicidad! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Uno va a poder dormir esta noche. Se merece un abrazo al chef Herrera, ¿no? Es clarísimo que esto funcionó. La decisión fue unánime porque la fritura estuvo impecable y la salsa iba muy bien con toda la parte de la grasa. Sabía que eso había quedado muy bien cuando pruebo la salsa. ¡Ah, espectáculo! Lichy, dije, no, hombre, estaba totalmente segura del plato. Bien, Lichy y Taty y Laura, ustedes por haber sido las ganadoras del reto de la caja misteriosa, están salvadas. ¡Bravo! A los demás cocineros les pido que abandonen la cocina de MasterChef. Me quedo con las tres ganadoras. Me siento muy nervioso porque estamos en manos de las brujas, porque igual como nos ayudan, igual como nos meten a la canasta. Lichy y Taty y Laura, ganar les da el poder de tomar decisiones. Van a acompañar a los chefs al mercado. Adelante. Al mercado. Por haber ganado el reto de la caja misteriosa, van a poder decidir qué y con quién van a cocinar sus contrincantes. Porque este es un reto en parejas. Y ustedes, mis amigas brujas, van a decidir cuáles van a ser esas parejas. Ustedes van a decidir qué caja le toca a cada pareja. Solamente van a poder oler lo que hay adentro de estas cajas. Su olfato las tiene que guiar. ¡Mierda! No llevamos mucho tiempo, entonces tampoco es que conozco al 100% a todos los participantes. No he llegado a esta antipatía. Todavía no puedo decir quién me cae mal y quién vio. Pues les cuento que Ernesto también va a cocinar en este reto. Y ustedes le van a asignar una pareja. Litsi, por favor, te entrego las tarjetas. Gracias. Empiecen a oler esas cajas y comiencen a poner las tarjetas como ustedes lo deciden. Sabemos cómo armar las parejas, pero no sabemos a ciencia cierta qué hay debajo de esas cajas. No huelo. Este no huelo. Este huele peor que mi hijo indegestado. Ahí en la boca apestado. ¿Y el gesto de qué joder? Este que no leyó latín, ¿cuál quiere? Simplemente como que usamos la intuición y un poco de diversión también. Rosana, Nájera y Zondiché. Ya trabajaron juntas ahorita. ¿Esto apesta? Sí apesta, sí. Al rey lo peor. Vamos a ver que al rey lo peor. Ya trabajaron juntos. Se acabó el tiempo. ¿Quién trabajó juntos? ¿Cuál va a ser la próxima final? A ver. Ya, pues, se malbajó. Sí, 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 sí. Bueno, a su lugar, a su lugar. Vámonos. Mejor, vámonos. Listo. Gracias. Papá, me agarren escobas que se van volando, ¿eh? Sin duda alguna vamos a disfrutar desde el balcón este reto. Vamos a ver qué tanto hacen, qué tanto ponen, qué tanto sazonan. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Están todos en nuestras manos! A la esquina. Ahora que ganaron las del platillo de Brujas de Salem, yo creo que va a estar complicado porque ellas van a tomar decisiones. Y, pues, va a estar complicado porque ya viene el reto de eliminación. Yo ya estoy listo, yo ya estoy adentro, pero vienen varios de mis compañeros también. ¡Celebridades! Quiero contarles que la chef Sagi no está con nosotros, pero para que los chefs Poncho y Adrián no estén solos, Sagi nos dejó una gran invitada. Ganadora de dos estrellas del New York Times, dueña de dos restaurantes en Ciudad de México. Quiero que, por favor, le demos un gran aplauso a la chef Josefina Santa Cruz. ¡Bien! Viene la chef invitada, pero no es cualquier chef, es la chef Josefina. Maestrasa. Yo, la verdad, les doy las gracias, pero gracias a todos ustedes por animarse a venir a Masterchef, porque, pues, es un reto, es un reto increíble. Y, este, espero que le saquen todo el jugo del mundo a estos grandes chefs, a Sagi también. Y que la comida y la cocina, pues, no, para ser gourmet, no tiene que ser con ingredientes caros. Ahora sí, celebridades, prepárense para el reto de salvación. Y para eso les vamos a contar qué fue lo que decidieron y Taty, Lizzie y Laura. ¡Ah! Canijas, brujas. Pero lo que no sabían es que yo también soy muy brujo. Este reto de salvación va a ser en parejas. ¡Uf! Y las señoras ganadoras de la caja misteriosa fueron las encargadas de elegir esas parejitas. ¡Ah! Frente a nosotros hay ocho cajas. Estas finísimas personas también fueron las encargadas de determinar con qué van a cocinar esas parejas. Aún no sé la intención de las brujitas, pero me queda clarísimo de que vamos a demostrar mucho. La primera pareja es... Valia y Raúl. Valia, sí, confío mucho en ella. Tiene mucha fuerza. ¿Y tiene el nombre? Raúl sabe, pero también escucha y puedes platicar con él y conversar, entonces ellos pueden hacer un buen equipo. Acércate, Raúl, huélela. Ay, ¿la verdad es? Destapen su caja. Ahora. ¡Ah! ¿No daba eso? Tripa de res. Tripa de res. ¡Ah! Está muy fresca la tripa para desprenderlo. Estaba demasiado fresca, todavía no soltaba ese hedor que la caracteriza. Sandra. Y Ray Gruper. Pues la verdad es que esto sí es una sorpresa que me toque con mi Ray Grupero. Vamos a trabajar bien. Vamos a darle con todo. Yo ya lo conocía de antes y en otra ocasión nos tocó competir. Pues huele como a pescado, como a marisco. Destapen su caja. Sí, sí. Ahora. Ahora. ¿Y ese qué es esto? Dorado. ¿Una cabeza de pescado? ¿Cosa para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se prepara? Agustín. Y Rafa. ¡Al frente! ¡Yo ya comí! Es mi pareja. ¿No? Alcanzo a percibir un molusco, creo. Sí. Destapen su caja. Un, dos, tres. Hígado. No es un platillo fácil, la verdad que es algo que no acostumbramos preparar y yo las consideraba algo muy especial para mí. De querer, no se agustín. Madre mía, ¿qué íbamos a hacer con esto? Madre mía, pero pues lo que nos pongan pues hay que lifarse. Ya, güey. ¡Y Natalia! Yo no sé si las brujas hicieron este equipo o para levantarnos o para hundirnos, pero a mí me gusta. Huele rico. Bueno, como... ¿Para ti rico? Como pan, como harina, como cebada, como... Huele casi a la casita del conejito. Las brujas traen trucos. Traen trucos y son brujas con experiencia. Una, dos. ¡Hormiga! ¿Hormiga chica qué? Chicatana. Chicatana. Yo creo que hay una bruja que no quiere que ganamos este reto. Probemos una y una. ¿Sí se pueden comer así o no? ¿Neta? Sí. Pero el hechizo a veces regresa, ¿eh? ¿Camila? ¡Fijaros! ¡Bien! Yo pienso, ojalá no me toque ni con Ferca ni con Cami porque perdí el reto pasado con ellas. Ándale, anotado. ¿A qué te huile? Ah, difícil. Seguro nos va a tocar algo fácil de hacer, tranquila. ¿A ver si? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un cerebro. Encacahuatado de cerebro, Harold. No huele tan feo. No huele tan feo, pero tiene mucha grasita. Es como una imagen fuerte. Está muy fuerte. Rosana. ¡Paco de Miguel! Muy feliz de esa decisión de las brujas, porque Paco cocina delicioso, pero además me divierte muchísimo. Paco, Rosana, pueden levantar su caja. Ahora, vamos tres. Vamos tres. Menudencias de pollo. Corazoncitos, hígados. ¿Qué se hace con esto? Cerca. Ok. ¡Y Fran! Debo decirlo, me tenía nerviosa, pero me toca con Fran. Yo he trabajado con él. Nos fue súper bien el reto de campo, así que estoy lista. Una. Dos. ¡Ay, no! ¿Qué es, Cerca? Pancita. Mi gente, yo no como pancita. No me gusta la pancita. Yo sé que es muy buena, pero no soporto la pancita. ¿Y Tren? Las señoras decidieron que Ernesto sea tu pareja. La verdad me emocioné. Dije, por fin voy a hacer algo, por fin voy a cocinar, no me van a tener aquí quieto. Ni me huele a pulpo. Pueden destapar su caja. ¡Mamilia! ¡Mamilia! Pensé que les podía tocar algo más complicado. ¿Pulpo? Digo, creo que el pulpo es muy complicado, pero por ejemplo... No, es más fácil. Pienso que es más fácil. Ernesto, aunque gane tu pareja, vas directo al reto de eliminación, ¿eh? Oído, chef. Es una responsabilidad muy fuerte que me están adjudicando cuando yo tengo el mandil negro, por suerte, o sea, no es porque yo me lo haya ganado. Y, Tatí, Litsy, Laura, muchísimas gracias. Ustedes, como bien saben, están salvadas. Por lo tanto, les tengo que pedir que suban al balcón. ¡Mamilas brujas! Les recuerdo que cada pareja debe cocinar un magnífico y extraordinario platillo en donde debe lucirse la proteína que les tocó. Tienen 60 minutos para cocinar y solamente tienen 5 minutos en el mercado. cocineros, los 5 minutos en el mercado comienzan ahora. Ni el mercado ni esta cocinada va a ser un problema para nosotros. Vas a llevar de este, bueno, yo no me meto con tus chiles. Me comunico muy bien con Fran. El orégano trae la harina. Hicimos una lista y la dividimos. Ya hoy se encargó de las tortillas y de la salsa. Yo me encargué del guacamole y de los frijolitos. Antes de entrar al mercado, hago una lista y le hago una lista de lo que tiene que ir a recoger, reycito. Jitomates ya. Jitomates ya. Cebollas ya. Papas ya. Zanahorias ya. Y empieza, 8 jitomates, 2 cebollas, 1 agua. O sea, lo que estaba estudiando en la estación. Lo amo demasiado. 5, 4, 3, 2, 1. Afuera del mercado. Afuera del mercado. Pero bueno, tomemos tiempo, 5 minutos divididos. Salimos bien. Cocineros, los 60 minutos de cocinada comienzan. Ahora. Estos están allá abajo. Voy a poner en leche eso. Me pregunto, sartenes, dos sartenes. Que levante la mano al primero que no se le venga a la mente hígado encebollado cuando dicen cocinar hígado. El hígado va encebollado con una receta un poquito de lo que nos acordamos que hemos consumido desde niños, ¿no? Un poquito y vamos a tratar de hacer un, estamos haciendo una prueba para una sopa de hígado. Que esa me la hacía mucho mi mamá, no me acuerdo cómo se hace, pero la estamos experimentando. Nos volteamos a ver a los ojos, me dijo la sopa de hígado y le dije, platícamela. Porque él me dijo, me acuerdo que hasta me empinaba el tazón cuando mi mamá no lo hacía. Y con esa plática empezamos a fusionar esas ideas. La neta no es problema, ¿no? Pero está quedando súper rica, ¿eh, Agus? Súper, súper es súper, güey. ¡Ay, cariño! Está en mi desesperación. Arqueada, o sea, arqué. Pero es lo más fácil del mundo. Pero, ¿por qué lo dices? A ver, como bueno, hombre caballero, a ver, yo lo hago. Te la estás pasando mal, yo lo hago. Bueno, de cebro ni pollo. Me da mucha ansiedad. Ya pongo los tomates acá, ¿no? Sí, pero hay que darles una ansiedad a la mitad. Decidimos, entre Ernesto y yo, hacer el pulpo con una especie de adobo así a la plancha que quedara como crocante, adobadito. A ver, para allá, entonces. Yo veo a Itzel muy tranquila, confío en ella. Yo le dije, estoy a la orden, yo no te quiero llevar al reto de eliminación, no quiero que me echen esa culpa a mí. Hagámoslo a tu manera, yo te ayudo y yo pongo ahí mi sazón. Vamos a hacer algo muy especial, es un caldo de pescado que siempre me cocina mi mamá, es uno de mis caldos favoritos, espero hacerle honor en esta ocasión. Y este platillo es importante porque, pues en mi carrera como actriz, como cantante, paso muchos días de gira lejos de casa y siempre que regreso, mamá me recibe con un caldito. Y algo que siempre ha dicho mi abuelita y mi mamá es que los calditos reconfortan el corazón. Nunca había hecho tripa. Yo la había trabajado en una taquería de niño, pero hay niño. Sí, un alivio para mí. Y tenía un asador, acá no hay, no hay carbón. Yo no sé, sin grill se puede hacer, o sea, al final, no. O sea, a ver qué hacemos. Se tiene que adaptar. Estas menudencias están que te mueres. Tienes razón los chefs, no sé por qué no las comemos. No entiendo por qué no las comemos si están. Sí, están muy buenas, la verdad. Y vamos a hacer ahora una salsa con reducción de vino blanco, le vamos a poner crema, un poco del mismo hígado que hay acá, se va a moler. De este juguito. De este juguito. Y de este juguito. Que si pudieran olerlo, ahí en casita, si pudieran oler esto ahí en casita. Sí, está cañón. Trabajar con Paco es increíble. Increíble. Vámonos, frijolitos. Vamos a hacer un sope. Y se ve rico y lo hacemos bien, bien sazonadito, con todo, hormiguitas arriba. Queremos que sea muy mexicano, por eso estamos haciendo toda la salsa en molcajete, en vez de en la licuadora, todo asado. No soy un experto en salsa molcajetea, porque la verdad no sé si me vuelva a salir, porque no sé cuánto le eché de cada cosa. Está medio ensangrentado, pero este está bonito. Sí. Este está raro. Sí, desde que estaba crudo, ¿no? Casi bofita. ¿Qué opinas? Pues sí, ya. Estoy conforme, pero un poco asustada, porque lo he comido, pero nunca lo he cocinado. Cocineros, les quedan 30 minutos. ¡30 minutos! ¡Oído! ¡Oído, Clau! ¡Oído, Clau! Se le tiene que quitar lo blanco y no se come lo blanco. Yo no pude quitarle lo blanco. A ver, pregunta. ¿Se quita lo blanco? No se quita. En eso me dice, quítale lo blanco. Y yo, va. Abro el cerebro y empiezo a quitarle lo blanco. Es demasiado blanco. ¿Estás seguro que esto no se come? Corta la cebolla. Vamos a hacer un sofrito, porque van a rellenar con eso el taco, ¿verdad? Sí, es cierto. Van a poner aceite, van a dejar que suba un poquito más de temperatura. Les dejé ya unas cebollitas para que empiecen a ir. Cuando tome temperatura, empiezas a hacer un salteo con la cebolla, aunque sea en pluma. Que se separe bien. Paz, paz, paz. Ajo, pa, pa, pa. Y van a poner esto. Que se cocine bien, bien, bien. Lo sazonan. Y vamos, Jalisco. No te rajes. Entonces hay que picar, picar, picar. Ponerlo en el sartén y que no se den cuenta. Rosana y Paco de Miguel. Hola, Chef Concho. De las menudancias tenemos corazón, tenemos hígaditos y mollejitas, ¿no? Y unas mollejas, exacto. Voy a probar la cocción de la molleja, porque es... ¿Vamos a agarrar un poquito de hígado para licuar, como nos dijeron, salsita, o no? Ahí lo dejamos así. No, déjalos que se... En esa salsa, si no se te va a despedazar. Otra cuchara para probar la salsa. Tú pruébalo. Apenas le pusimos la cremita, creo que falta todavía... Qué bueno está. Qué feliz me hace. Va a haber un buen resultado. ¿Qué les tocó? La tripa. La tripa. Acuérdense que después de que quede bien blanqueada, van a necesitar una fritura profunda. Bien, bien frita, como si fuera chucharón. ¿Qué necesita una buena fritura profunda? 180 grados Celsius y que estén bien secas las tripas, porque si no, van a quedar aguadas. Si lo logran, la sacan del estadio. Bendito Dios. Si lo hacemos bien, bien ejecutado, este puede ser un gran, gran plato llevándonos al balcón. ¿Qué tal, chef? Un gusto saludarle. Están haciendo la pancita. Sí. Sí. Ábrelo. Sí, señor. Y este... Sí. No, pues ya está abierto, ya no tiene presión, entonces ¿para qué lo dejas ahí? O la que yo me sirvo con la cuchara grande, mira. Ok, está para crudos, ¿eh, chef? Anticipo que puede estar un poco picante. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando, no me amenaces. No, 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 para nada, es más bien una... la tensión. ¿Qué? El crunch está bien. ¿Pero qué te... qué? ¿Sal? Polvo mágico. Sí, sí, lo tenemos, somos aquí también mágicos. No nomás eso, le falta sustancia, eso está aguado. Sí, señor. Solo veo agua, había carne, había carne, pero no estaba toda la porción, entonces teníamos un superávit de agua y un déficit de pancita. ¿Qué dice, chef? ¿Cómo está? Ay, haciendo tortillas, está aventurado. A ver, dime, cuéntame, ¿qué tienes acá? Este, estamos sacando en estos momentos un hígado encebollado. Encebollado, ok. Con un... Agus, ¿cómo se llama esta galanura que tenemos aquí? Es una sopa de hígado. Ah, ok, ok, hicieron el hígadito, lo licuaron con... Sí, con... Cuchara limpia. ¿Con qué? Ajo, cebolla, mantequilla. Y... Bueno, una probita de mantequilla nomás. Freímos unos trozos de hígado y echamos el desglasado ahí mismo. Sí. ¿Y no tienen un jerecito, alguna cosita? Le vamos a poner, le vamos a poner arriba un puñito de esto, un puñito de esto y aceite de olivo. Ah, ok, va, 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 va. Entre menudo, sesos y cabezas de pescado, pues pareciera así que el hígado era lo más fácil, pero no, ¿eh? Señoras, ¿cómo les va allá arriba y así? Disfrutando. ¿Cómo se ve? Pero queremos probar. Yo quiero probar el hígado, que es mi favorito. ¿Tiene el equipo favorito? Haroldo, Haroldo y Camila. Yo sí tengo mi equipo favorito, que son mi hija Camila y mi nieto Haroldo. Pero, pero se ve lo de, no, pero lo de Paco. Pero Paco y Rosana, espectacular. Ya vimos de qué lado más que la iguana. No, tú también, mi cerca. Yo creo que pueden ganar Valia y Raúl. Cocineros, último minuto, terminen de emplatar. ¿Oído? Oído. Oído, Pao. Reisito, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podríamos llamar este platillo, Lupita, mi amor? Sí. ¿Sigo tú a la abuelita? No, para mi mamá. Claro que sí. Es algo muy lindo de parte de él que acceda a hacer algo que es tan importante, un platillo que significa tanto para mí. ¿Y lo pones bien para que sepa bien? Sí, ahí se ve perfecto. Hacemos uno negro, de uno de guacamole. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, se le ve bonito la mantequilla que está cayendo, ¿eh? La mantequilla que cayó, uf. ¿Qué es esta delicia? Señores, se acabó el tiempo. Diez. Tú puedes, tú puedes, Patillo. Venga, venga. Ocho. Venga. Siete. Seis. Ah, güey. Cinco. Cuatro. No, no, no. Tres. Dos. Uno. Arriba las manos. Valia, arriba las manos. Tal vez no sepa hacer risotto, pipiris nice, pero de lo que sí puedo estar segura es que ese caldito de Lupita, mi amor, es una de mis especialidades y sé que va a enamorar a los jueces. Estoy muy lista para presentar este platillo. Cocineros, como siempre, los chefs van a degustar sus platillos. Quienes resulten victoriosos podrán subir al balcón. Los que no, usarán estos hermosos mandiles que tengo aquí. Carol y Camila, pueden pasar. ¡Bravo! ¡Venga! ¡Buenos chacheados! ¡Buenos chacheados! Ella tenía como un Parkinson en las manitas, en el cuerpecito. ¿Cómo se llama el plato? Todo está en la mente. Con los sesos. Claro. ¿Y en esta mente qué hay? Son sesos guisados con tres salsas, también tortilla bicolor. ¿Con las tres salsas de qué son? La miez de choconostre. La verde es taquera y la molcajeteada, pues es de chiles. Es catado. Pues la verdad es que tantita sale. Yo se me comía otro taquito de sesos. Muy rico y las salsas picantes y ricas. Gracias, chef. ¡Te amo! ¡Ay! Yo decía, no sé si sí cantar Victoria todavía o no. O sea, estaba demasiado estresada. Me parece bien. Hay algo que me preocupa. Que están practicando el yo-yo-ismo. Yo hice, yo, tú, el reto era de dos. Ahí se los dejo a tarea. De seguro está bien, pero hay un error técnico muy grave. Están batidos los sesos. Bueno, pero es lo mismo que tener los sesos batidos. Quizá uno de ellos los tenga. Pues tenemos algunos puntos a favor, pero también puntos en contra. ¿Y cuánta adrenalina se vive ahí, no? Se requiere la presencia inmediata del dueto mágico de Agustín y de Rafita. Evidentemente ver que son dos platillos de lo mismo, presentados de diferente manera, pues puede saturar. Pero la realidad es que, pues es una propuesta. ¿Cómo se llama el desplato? Hígado en familia. Es una sopa de hígado. Lo hacía mi mamá cuando éramos niños. ¡Ay, Dios! Me hubiera encantado probar la sopa de hígado de tu mamá, porque estoy seguro que esa sopa habría estado deliciosa. La verdad que la sopa de hígado no quiero decir que sea deliciosa para algunas personas, porque no todos comen hígado o les gusta el hígado. Nutritiva, full, yo creo que... Un bombazo. Me voy a inclinar a probar el hígado encebollado. Es un buen proceso de hacer una sopa. El ingrediente es difícil. A mí sí me gustó este plato. Él sí sabe, el chip poncho. Estrellita en la frente para usted. Sí es fuerte, pero bueno, y tal vez más ligerita, ¿no? Porque sí está un poco muy potaje. ¿Sí lo remojaron en leche? Sí. Entonces, tendría que haber limpiado mejor. No, lo limpiamos bien. No, no lo limpiamos bien. Sí, 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 sí. Jóvenes, caminen hacia allá. Ok, gracias. Gracias, chef. Gracias, gracias. El culpable soy yo. No, no, no. Tú decías el puro hígado. Y yo, vamos a atrevernos, hagamos esto. ¿Para qué vamos a hacer más? ¿Para qué vamos de propositivos? Porque hay que arriesgarse. No hubo culpas, ni la tuya ni la mía. Al final le cuentas, la culpa la tuvieron los chefes. Ah, no sirve. Natalia, ya, güey, por favor, traigan su platillo. Estamos muy felices porque trabajamos bien. Si no sale, intentamos una y otra vez. Entonces, también eso de entender que somos equipo, que no es mi platillo, yo lo hice o yo lo hice. No, ¿a qué hacemos los dos? ¿Nombre de este plato? Sopes chikatanos. Me parece fantástico que hayan hecho sope y no taco. Y lo puedes igual preparar a tu gusto. Ah, no sé, de eso yo me encargo. Si ya me pusiste aquí, yo me atiendo. Salsa chikatana. Quesito fresco. ¿Cotija? Una parte, caoma. Joaquín, mándame dos, bebe preparando dos más. Qué bueno está esto. Número uno, me encantó que sea un sope. Número dos, el asiento de frijol y de guacamole junto con la chikatana. Es perfecto, es un equilibrio perfecto. Hicieron brillar a la hormiga chikatana. Así sabe un buen platillo mexicano el MasterChef Celebrity. ¡Pam, pam, pam! ¡Qué bien! Oye, ya, güey, Nat, también tengo una bordelita de su sope, ¿no? ¿Los pedimos? Tú, tú a mí me decepcionaste. Yo estaba esperando probar mugreo. Disparate, no un plato así de bueno. Rompiste mi corazón. Brujas, el hechizo sí salió por la colada. Serían tan amables de presentarse el podio en Palia y Raúl. ¡Venga, venga, venga! Lo que pasa es que la hicimos a un estilo norteño, ¿no? Exacto. Y era tripa, iban a ser tres tacos, pues tri... Tripeños. ¿Cómo se llama el plato? Tripeños. Son tres, son de tripa y son norteños. ¡Tripeños! Híjole. La tripa está sabrosa. Esto no es un taco, ¿sí? Esto nada más es una tortilla con la tripa adentro. Esto de aquí está crudo, está súper grueso. Los rábanos se los ponen entero en una taquería, los dejan remojando para que usted lo agarre y lo muerda. Esto va muy finamente picado, así cortado, sazonado con limón y después ya le podemos poner el resto de las cosas y quizá un poco de una hierba de color verde. ¡Mmm, sí, qué rico, ¿verdad? Pues es que nada te gusta, che, nada. La tortilla está bien hecha. La salsa está demasiado picante. Le falta un poco más de cocción a los chiles secos. Ponchito. Te amamos, Ponchito. Gracias. Coincido en que esto es así, entiendo lo que dices, pero no estamos en la taquería, estamos en Masterchef. Y si me lo das armado, pues dámelo vestido, ¿no? Porque pues como que hasta se cae. Pero si le echamos el guacamole a la tortilla, se remoja. Bueno, yo sí pensaba ponerle el guacamole a la tortilla. Pero se remoja y luego se parte. No, no, no estamos perfectos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, pero así es. Para hacer tripa, para hacer taquitos de tripa, tripeños, le faltó esa, pues esa maldad. La comida mexicana es maldosa. Es, quiero más, ¿no? La cocción de la tripa, muy bien. Gracias. La estación de donde originalmente salieron, los está esperando. ¡Bravo! ¡Venga! Ellos mismos tienen opiniones distintas. Claro. Es como le damos gusto. ¿Cómo le damos gusto a los tres? Vamos, hermano. A ver, Rosana y Paco de Miguel. Pásen. ¡Venga! Poco a pasar. Estamos felices porque nosotros lo probamos y nos encantó. ¿Cómo se llamó la obra? Esto se llama Menudencias Fancy. Ah, Fancy. Son Fancy. Saben Fancy. A ver, ¿qué las hizo Fancy? El puré de papa, el vino blanco de la salsa con la que fue preparada. Ok. ¿Y qué le pusieron al puré? Mantequilla y mucho amor. Creo que nada más en el emplatado yo le hubiera puesto un poco menos de puré, porque así de entrada podría parecer un plato de esos de, ya sabes, de caspa, sandy, flop, flop, así, ¿no? Como que, pero la verdad es que el sabor y para un plato de cosas tan difíciles creo que está muy rico. Creo que nos está yendo fenomenal. A mí en lo personal este tipo de comida a mí me conmueve porque me acuerdo de mi papá. Mi papá era cocinero, le encantaba la cocina francesa burguesa. Los agradezco profundamente. Me hicieron acordarse de mi papá. Gracias. Y yo solo espero que subamos al balcón con estas menudencias, que no les teníamos fe, pero quedaron, mira. Me gustó. Si el sabor está muy bien, por su atención, gracias. Gracias, ché. Gracias, ché. Gracias, brujas. Y gracias, menudencias. Sandra, regrupero, por favor. Cuando uno viene por este pasillo, los chefs se convierten como en semidioses olímpicos, que sabes que van a juzgar tus platillos. Entonces, pues si entramos con un poquito de miedo, pero si le echa sabor, pues se va aligerando la vida, ¿no? ¿Nombra del platillo? Lupita, mi amor. ¿Por? Este es un plato que mi mamá me hace siempre que regreso de gira cuando canto. Como reconfortar mi corazón ese plato. ¿Y a ti qué te recordó ese plato? Pues a mí, la verdad, mis crudas, ¿no? En el mercado, ¿no? Me recordó mucho como el sazón de mamá también un poco. Porque yo, la verdad, no toda la vida fui rico como ahora. También fui humilde. Regresábamos de la secundaria y pues no había lana, ¿no? Y habían taquitos de choricillo ahí. Y a veces nos lo rellenaron de tortillas. Y nos supieron riquísimos. Nos enteramos de que eran tortillas mojadas. Y le agradezco a mi mamá, ¿no? Que siempre nos hizo sentir que había comida. Había veces que ella tampoco comía. Pero la alegría de vernos comer con sus guantes y llegar con su comida. Era hermoso. Ay, güey, mi jefa. Qué lindo. De dónde se trata con su lado. ¿Van? Uno se da cuenta que las madres hacen hasta lo impensable por sacarnos adelante. Ay, güey. Prometí que no iba a llorar. Yo también. Pues, ¿quién les manda a cocinar tan rico? Utilizaron muy bien la cabeza de pescado. Gracias. Muy bien. Gracias. La gente que tiene a su mamá con vida todavía, que tiene la bendición, sabe que eso es el mayor tesoro. Gracias. Yo creo que a la vida hay que ponerle sazón, así como los platillos. Hay que echar cábula, comedia, un coqueteo ligero, ¿no? Para que también no quede nada más en pura cocina, sino que se entre la pure. También vean que puedes echar una buena ligadita, ¿no? Y la papa bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Te recuerda? Es una papachito al alma. Muy rico, muy rico. Esto es para ti, mi reinita, mi Lupita. Hermosa, gracias por todo lo que hiciste por mí, lo que sigues haciendo. Eres mi familia, mi hogar, mi todo. Gracias. Mis Andrugis. Mi próxima suegra, ¿no? Nada, es cierto, no es cierto. Que nos iban a poner chatos, ¿no? Sí, que nos iban a mandar a la canasta, que nos iban a dejar chatiños. Y la verdad es que echamos un gol de cabeza, ¿no? Queremos la presencia aquí y ahora de Itzel y nuestro amigo El Maromas. ¡Venga, Maromas! Ahí es donde empiezan los nervios, porque ya sabes que te pueden decir cosas muy feas de tu platillo, o te pueden decir cosas muy bonitas. ¿Cómo se llama en ese plato? Pulpo apanicado. La salsa está muy buena. Pulpo está rico, pero hay algunos defectos aquí. Ok. Pues esto ya no es pulpo. Esto ya es un guacamole desproporcionado con unos tentáculos de pulpo aventados arriba y ahogándose en la masa verdosa del aguacate. El tema era que tenían que hacer lucir el ingrediente principal, que era así, el pulpo. Casi hasta se me olvidaba de tanto aguacate. El muy rico no iba solo. Iba acompañado de todo lo contrario, con un regañón por ese emplatado. De entrada sí, se ve, es demasiado aguacate. Tienes una buena salsa con acidez, tienes un pulpo con una buena cocción, con un buen marinado. ¿Cómo vas a disfrutar eso que te va a ayudar? El aguacate es para eso. Pero si no se te puede convertir en tu peor enemigo y te va a tapar todos esos sabores que se tardaron en desarrollar, pum, desaparece. Muy buena cocción, muy buena salsa, pero tenemos que aprender a resaltar el platillo que nos tocó. El adobo muy rico, como bien dijo el chef Poncho, el aguacate ayuda y todo, pero en este caso de repente pues ya te envuelve tanto que entonces ya te puede llegar a matar todo lo demás. Y ya cuando me cayó el 20 del cag*** que hice, pues me sentí decepcionada. Y se me rompe el corazón. Yo así, un mar de lágrimas. Fran, cerca, llegó la hora. ¿Y cómo se llamó este platillo? Espanta crudos. Hicimos un guatape de pancita. Con harina nixtamalizada. Exacto, con lo de las tortillas. El adobo es un adobo de cuatro chiles con limón amarillo, hecho con muchísimo amor y cariño. Pues mira, le falta maldad, le falta sal. Pues es de lo más importante en un platillo, ¿no? Porque es lo que te va a levantar y a realzar y a hacer que sepa, ¿no? Yo, este... Ahora sí que sabor mata carita, ¿no? Así como qué. Gracias. Ok, chef. No quiero ese mandín. Supongamos que me desvelé ayer entonces, ¿no? Tomó malas decisiones tal vez y está a punto de cambiar su vida, chef. La textura, bien bonita, pero se quedó abajo de sabor. Gracias. Gracias, chef. ¡Bien, Fran! Ninguno de los dos había hecho pancita jamás. En diciembre, sin la abrigo. Ah, bueno, sí. No, yo todavía no la deshago. Cocineros, los chefs ya probaron sus platos. Es momento de deliberar. Según yo, nuestro plato estaba rico, pero todos los que estaban complicados, los hicieron increíbles. O sea, creo que es la primera vez que todos hicimos un gran trabajo. El reto no era nada fácil. Sí, la verdad es que no. Cuando se las pones difíciles es cuando sacan lo mejor, fíjate. Curiosamente, hay grupos que sí tienen platos ejemplares y hay otros que están entre azul y buenas noches que no estoy yo tan seguro si deben de subir o de dónde quedarse. Ok. ¿Vamos? Vamos a decirles. Me da pánico llegar a ponerme en mandil negro. No sé qué voy a hacer cuando me toque. Entonces, ese puesto yo no lo quiero. Cocineros, brevemente quiero decirles que hubo platos muy buenos, otros más o menos, otros sobresalieron. Natalia y agua, el balcón ya. Ya, ya no lo quiero ver. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! La verdad es que sí se rifaron con su platillo. Fue un gran platillo. Fue muy inteligente. Su plato fue el mejor por mucho de este reto. No creíamos cuando subía al balcón. Claro. Y mucho menos que íbamos a hacer el mejor platillo. Hubo otro platillo que nos encantó. La cocina tiene el poder de recordar, esa es la máquina del tiempo. Sandra Regrupero. Un platillo tan sencillo puede lograr que los chefs digan, esta me encantó. Lo logramos. Estamos en el balcón, nos salvamos de la eliminación, nos salvamos del mandil negro. De la misma forma en la que tuvimos grandes platos, también hubo otros que no tuvieron esa suerte. Señor Aitzel y señor Maromas, pasen por su mandil negro. Gracias. Voy a tener doble. Es cierto. Es un trabajo en equipo, señor Maromas. Y en equipo se van los dos al reto de eliminación. Me dicen que tengo mandil negro y yo de verdad no me lo esperaba a pesar del regañadón. Señores de la cofradía del hígado, Agustín, Rafita, pasen por su mandil negro. Claro. Gracias. La sopita de hígado que hacía la mamada de Agustín, eso traía para levantar vida. Desafortunadamente, lo único que levantamos fue el mandil negro. A las demás parejas, por favor, vengan hacia adelante. Ya subieron dos y nosotros, aquí seguimos. Rosana, Paco, pueden subir al balcón. Mis queridas brujas, les agradezco por haberme puesto con Rosana Najera. Raúl, Valia, pueden pasar por su mandil negro. Otra vez, no me vine. Voy con todo y vas con todo porque pues ahora nos toca. Nos quedamos. Nos echaremos porras desde lejos nomás, ¿verdad? Ferca, Fran, pasen por su mandil negro, por favor. Ay, Dios mío santo, mi primer mandil negro. Obviamente, no lo quiero, no me gusta la idea, pero es parte de estas competencias. Camila y Haroldo. Yo a veces soy portadores de buenas noticias y a veces de muy malas noticias, ¿sí? Y no te deseo un mandil negro, se siente horrible, qué locura. En este caso, los esperan en el balcón. Yo ya me veía con el mandil negro y por nunca, nos vamos para arriba. Sí. Ese era el último equipo en subir, fue como liberador y felicidades. Itzel, Ernesto, Rafa, Ferca, Fran, Balea, Raúl y Agustín. Ustedes ocho se van a enfrentar en el reto de eliminación. Entre ustedes está el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2024. Para el reto de eliminación, obviamente no estamos listos. Ninguno de los dos hemos estado ahí antes. Ni siquiera he cocinado. Imagínense mis nervios cómo están. Sí, pobre. Que Dios te bendiga. Fran, Itzel, Itzel, Ernesto, Ferca, Balea, Raúl, Rafa, Agustín. Este es el reto de eliminación. Uno de ustedes será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2024. Arranco mi segundo reto de eliminación. En el primero dije, y de aquí nadie me baja. No, no, no. Mira, la piel se me está curtiendo. Frente a mí, tengo ocho tipos de pescado. Trucha salmonada, huachinango, lovina, sardinas, sierra, pámpano, salmón y por último, jurel. Cada uno de ustedes va a cocinar con uno de estos pescados. Me pongo nerviosa por el tamaño de esos pescados. O sea, a uno se lo dan en el súper ya, feteado. Aquí los de complejidad más alta son la trucha salmonada y la sierra. Honestamente, me sentí muy bien. Porque dije, voy a representar a mi tierra, Veracruz. Señores, señoras, van a tener 60 minutos que equivalen a una hora, ¿verdad? Pero hay algo más interesante. Ustedes se van a poner de acuerdo con qué van a cocinar. ¡Sardina! Ya la apañaste. No, o sea, quería ver si... Ya la apañó. Me voy por las sardinas, ya que los chefs dijeron que es lo más fácil, pues gritaron que yo quiero lo más fácil. Cocineros, tienen un minuto para ponerse de acuerdo y ese minuto comienza ahora. Quiero salmón. Cierra. A ver. Pámpano. No, no, por andar de hablador. Por andar de hablador. Empiezo a dudar porque no es un territorio que conozca. Yo opino un chin champú, porque así no está chido. O sea, así de a ver cuál quiero y cuál me sale, pues no está chido. Por eso, pero qué. A ver, dale. Dispare. ¿Y cómo va a hacer? Para el que vaya saliendo, va eligiendo. Perfecto, yo ya elegí. Gracias. Ahí está, pero acá ya menos uno. Soy buena para seguir instrucciones, escucho bastante bien y la orden era elijan su pescado. Yo veo el huachinango, es el que mejor reconozco, el que más conozco de sabor, cocción y digo, ¡ay, este es mío! ¿Estamos de acuerdo con los pescados que tenemos en estos momentos? Yo sí, yo sí podría. ¿A qué pescado es? Yo podría cambiarlo, si alguien quiere cambiarlo, cambio. Pues creo que la mayoría está de acuerdo. ¡Tiempo! Perfecto. Los pescados que tenemos. Cocineros, regresen sin pescados. Ferca, tú viví ya desde chiquilla, apañaste el huachinango y ¿sabes qué? Muy bien. Tenían un minuto para ponerse de acuerdo, pero como no lo lograron, tienen cinco minutos menos de rato. ¡No! Tienen 55 minutos para cocinar. Por la falta de organización, nos quitan cinco minutos en la cocinada. Yo se los dije, un disparejo, un chin champú hubiera servido. Cocineros, tienen otro minuto para ponerse de acuerdo, que comienza... Nos van a quitar tiempo, orgánícense, por favor. Todavía no estamos de acuerdo. Sí, pero es el tiempo de todo. Nos quita. Pónganse de acuerdo como sea, pie, padre, papel o tijera, pelense, decida, porque en la cocina hay que tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Nadie está en contra. Agarren su pescado. ¿Lo agarramos? Sí, ya los tenemos en las manos, güey. Es tiempo de todo. Lo más sencillo, ¿qué está enfrente de ti? Agárralo, papá. Fran, ¿qué pescado tienes? Sardina. Sardina. Sardina, sí. Itzel, sí. ¿Qué pescado tienes? Un jurel. ¿Cómo se hace? No puedo decir porque me van a copiar. No tiene las mismas preparaciones. Se veía bonito. Pero no lo conozco y ni lo había probado nunca. Ernesto, ¿qué pescado tienes que querías chin champú, que querías negociar? ¿Qué te tocó? La verdad es que me trae muy bonitos recuerdos porque mi abuela hace el pez sierra frito y pues fue el pez que me tocó. Por tu chin champú perdimos cinco minutos. Ferca, ¿qué te tocó? Me tocó guachinango. Elegí ese pescado, es lo que mi paladar está más acostumbrado y tengo claro con qué lo voy a combinar y esto es una competencia y en esta ocasión yo quiero estar en mi lugar de seguridad. Y la que agarró el primer pescado fue Ferca. Lo veo bien porque al final es competencia. Digo, hay que pensar por ti también porque quieres permanecer aquí. Valia, ¿qué te tocó? Trucha salmonada. ¿Y? Pues la elegí porque es de lo poco con lo que estoy familiarizada, pero mi mamá que no come mariscos ni pescado, la única vez que repitió plato fue una trucha salmonada que había preparado. El reto está en llevarla a un nivel diferente que el comerlo de mi casa. Raúl, ¿qué te tocó? Pues elegí salmón. Al chico, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero algo va a salir. Al ver el tamaño dije, pues hay más carne, hay más oportunidad de sacarle cortes. Pescado chiquito, pues es una oportunidad de una tirada y se acabó. Rafa, ¿qué elegiste? Lobina. ¿Por qué? Cuando voy a diferentes lugares, preparan una lobina a la talla muy buena, entonces están pasando muchas cosas por mi mente en estos momentos. ¿Preparar un pescado desde cero? Pues hasta acá. Yo no. Ah, bueno, sí. Porque por eso esto es MasterChef. Agustín, ¿qué elegiste? Pues yo estoy en el hoyo porque pensé que la lobina la tenía yo. Ya no sé qué dice ahí. Pero eso del pescado ya me complicó la existencia. Cocineros, a sus estaciones. Polvos mágicos para todos. Para todos, para que les vaya bien. Por el poder que me contienes. Quiero recordarles que tienen solamente 55 minutos para cocinar. Ah, y otra cosa, el tiempo del mercado ya está incluido, implícito, en esos 55 millones. Sí, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Es muy bueno. Faltaba más. Honestamente, de la gente que está aquí abajo, solamente me gustaría que se salvaran cerca y neto. Digo, todavía tengo estima por muchos más, pero esto es una competencia. Cocineros, los 55 minutos del reto de eliminación comienzan. Ahora. Mercadito, ahí te voy. Se me ilumina la mente con el pescado empapelado que mi mujer se lo prepara a mis chavalos. Tenía contemplado hacer solamente el arroz, pero sí preparar alguna mantequilla con el hinojo o algún aceite, algo que fuera, agregar todavía al sabor y que pudiera vestir el plato. ¿Cuál es el morita? Es este. Es el morita. No tengo una receta. Yo como algún tipo de pescado, compro atún o algo así, pero lo único que hago es ponerle chile, sal, cocinarlo. La verdad es que no conozco los puntos ni nada, simplemente lo cocino a donde me guste y me lo como. Gracias. Gracias. Es mi primer reto de eliminación, entonces estoy tenso y lo único que puedo decir es que nos agarren con pesados. ¿Cómo vas a hacerlas? Ah, sin idea. Estoy pensando hacer como un guisito ahí con salsa. Hacer un sofrito, hacer un sofrito. Ah, como las que luego vienen en lata, así con su tomatita, y las sardinas yo nada más las había comido en lata y en este momento están siendo literalmente una lata las sardinas. Sean eficientes con su tiempo, ¿de verdad, chicos? Buen consejo. Dios mío. Chef, me corté. ¿Mucho? Me volé medio dedo. Iniciando el reto, me mocho el dedo. Es parte del show, neto, no te rajes, venga. Yo me rajo hasta muerto. No, yo se hubiera hecho un grito, un gritadero. Me corté. ¿Qué lo estás viendo? Ay, mira eso, muy bien. Me dio mucha risa porque en el balcón todos estaban bien preocupados de que ya se cortó el neto y yo por dentro, así de, tengo que terminar mi arroz, tengo que terminar mi pesierra, esto no me puede detener. Seguí compitiendo, yo no me quiero ir. Por primera vez desde que estoy en MasterChef, estoy siendo totalmente intuitiva otra vez. Estoy acostumbrada a hacer las cosas con dominio y cuando te guías por la intuición en la cocina de tu casa no pasa nada, lo peor que puede pasar es que la gente que te quiere no lo disfrute al cien, pero en esta ocasión estoy jugando algo bastante, bastante delicado. Ese salmón. Se ve delicioso, eso se me antoja, pero muy... Ese salmón está brutal. Ay, gracias. Estoy haciendo, por primera vez, limpiando un pescado, la estoy quitando las escamas, tratando de hacer un filete con un buen corte, es la primera vez que lo hago, pero bueno, ya no tiene escamas, estoy cuidando las espinas que creo que es importante y cortando mi filete como debe de ser. Ya puse a cocer un brócoli y el tiempo está corriendo, pero lo que más me preocupaba era limpiar un pescado que nunca lo he hecho en mi vida, así que estoy lista y lo demás lo puedo dominar. Quien está en mayor riesgo siento que puede ser Fran, un Ernesto, Rafa, es su segunda ocasión que está con Mandil Negro, pero siento que en los niños está el riesgo. Cocineros, les quedan 30 minutos. ¡Oído! ¡Oído, Clau! No tengo la menor idea de cómo preparar un pámpano. No los identifico muy bien, más que por ahí la mojarra, la trucha, cosas así, pero pues, ahorita me sorprendió que la carnita de este pescado está como durita. no es un pescado que a lo mejor lo he comido, pero no es algo como común. También te puedes enfrentar a que hay pescados que no se cortan igual o no se cocen igual. Este pez me recuerda mucho a mi abuelita. Mi abuelita hace... Bueno, hacía antes porque ahorita ya no cocina. Así el pez cierra frito y pues yo creo que ese va a ser como mi dedicación a mi abuela chacha. Abuelita, te mando un abrazo. Y eso se lo dedico. Estoy... Lo voy a intentar hacer como me lo como yo en mis dietas. Espero que les guste porque pues es un rollo, ¿verdad? Sé que me estoy arriesgando al querer cocinar un pescado que evidentemente no conozco cómo hacerlo y espero que salga rico. Y es lo único que me queda por hacer porque la otra sería declinar, ¿no? retirarme. No me voy a retirar. Fran. ¿Qué hay, chef? ¿Cómo estás? Este, espero que no tan mal. Solo quiero probar tu salsa, lo que pasa es que no tengo cuchara y sin cuchara yo la verdad no puedo. Claro, claro, sí, sí. Eh, ¿qué le parece una cuchara gigantesca? Fantástico. perfecto. Ok, ojalá, ojalá. Un toquecito de pimienta, pum, y otro de sal, así, pum, y ya. Creo que hasta este momento me ha acompañado la suerte en el programa, pero cocinar solo le imprime una presión más fuerte porque es algo que rara vez hago. Perdida. No. A ver, ¿cómo vas? A ver, confía en ti y vamos a ver. ¿Esto cuánto lleva aquí? Eh, ya lleva un rato y yo creo que debe estar. ¿Sabes qué? ¿Qué verduras le vas a poner? A ver, esta se me pegó, de plano, se fue la piel. Me imagino que puede haber pasado lo mismo con la otra y esta tendré que quitar y voltearla. ¿Sabes qué? Es que bájale un poquito, bájale un poco. Está hasta abajo, pero la plancha no mantiene demasiado. La primera vez que la empapelé allá en casa, el mismo jugo del cítrico se encargó de mantenerla en buen estado, pero en esta ocasión usé menos elementos y cuando la abrí para ver cómo estaba. Hola, Che. ¿Cómo estás? ¿Pusiste mantequilla o qué? Primero puse ahí la cabeza con aceite para que agarrara el saborcito y en el mismo quemadito del sartén. Solo ten cuidado para que a la hora de... Ándale. ¿Lo vas a servir con piel? Sí. Me pongo nerviosita, pero la vi a ella tan relajada que me contagió de su paz. Lo que ando dudando es el emplatado. No sé si poner esto a un lado o abajo porque... A mí me gusta mezclado. Díganme. Igual un toquecito de... Al final, antes de que lo sirvas, un toquecito de acidez. Ok. Aproveché que la tenía en mi estación para hacerle dos preguntitas que tenía ahí sobre el emplatado que obviamente me traía loca y me dejó en visto. ¿Qué pasó, mi chef? ¿Cómo está? No importa cómo estoy yo. Lo importante es cómo está tu pescado. No sé qué tan bien esté. Lo estoy metiendo... Lo estoy... Lo tengo a fuego lento. A ver, quiero ver. Ahí está perfecto. Mira. Si te fijas, ya está. O sea, esta parte ya la tenemos... ¿Ves? O sea, entonces no me lo vayas a sobrecoser. Mira, esa espinita que tenemos aquí peligrosa, cuidado, se nos va por el gaznate, ¿verdad? Y podemos morir en cuestión de segundos. Entonces no queremos eso. Eso me hizo pensar que debí de haberle quitado todas las espinas, que debí de haber encuerado el pescado, pero... pero ya demasiado tarde. A ver, el muchacho alegre. Está una granadera afuera esperándote a llevarte a prisión durante 10 años por haber masacrado este pescado hermoso. Mira nada más. Lo estoy haciendo como Dios me dé a entender. Nunca había hecho esto. ¿Qué es esto? Solo confío en mi intuición y en mi sazón. Adiós, y Dios te perdone por lo que hiciste con ese pescado. Raulito, cuando se ponen nervioso y hacen cosas sin sentido, eso es lo que pasa. Cocineros, les quedan 10 minutos. oídos, 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 Clau. Rafa, ¿domaste a la lobina? En eso andamos, Clau. Eso. Hay que empezar a montar, Rafa. Estoy checando la cocción ya nada más. Los nubarrones mentales se apoderan de mi cabeza. Pescado empapelado, pero hay mucho color adentro y mucho perfume. Le quito el papel, se lo dejo. Lo quito, lo dejo. Cocineros, último minuto. ¡Despiren la plata! ¡Venga! ¡Llega, chicos! Estar en el balcón te hace sentir como aliviado de alguna manera, pero también como que quieres bajar a la cocina a ayudar. Entonces, sí es un poco pues así como desesperante estar ahí sin hacer nada. Le puse el puré a un lado, pero vi que se había quedado muy aguado, entonces no le pude poner mucho y ya lo rematé con el perejín. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos arriba! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! Afortunadamente, terminé a tiempo, lo cual también me causa cierto pesar porque no sé si se me está olvidando algo. Cocineros, en este momento los chefs van a degustar sus pescados. Lamentablemente, uno de ustedes abandonará esta noche la cocina de MasterChef. ¿Están listos? ¿Listos? Un oído clavo. Adelante, amados chefs. La verdad es que todos me parecen grandes personas y creo que son excelentes cocineros para mí, entonces estoy nerviosa por ellos. Que pase Ernesto, por favor, su platillo. Llega el momento más esperado desde que me dieron el mandil negro. Ya quería entregar mi platillo. No sé qué me van a decir los chefs. ¿Nombre del platillo? Se llama Sierra a la Chachita. El pez Sierra es un pez que le hacía mi abuelita a mi abuelo que en paz descanse y la verdad es que me recuerda mucho a cuando estaba chamaco. Abuelita, este pez Sierra te lo dedico a ti, es por ti, es mi primer mandil negro, así que me llega a ir hoy o me quedo. Ya quedó plasmada tu receta, ¿eh? Definitivamente ese es un plato que seguramente marcó tu vida. Te felicito, muy buen plato. Gracias. Lo que más me gusta del Chef Poncho es que él realmente se toma el tiempo de apreciar el sentimiento que le pones a tu platillo y eso a mí me dio como mucho para arriba porque dije a Poncho le interesa mucho lo que realmente sentimos. Un plato de playa, ¿sí? De palapita, pero no estamos tratando de replicar la comida de la playa ni de la fondita ni de los tacos de la calle ni de nada. Estamos queriendo usar esto como una base para elevar el nivel y pasar a otra cosa de concurso de Masterchef. Sí, chef. Gracias. Gracias a usted. Te felicito, puedes pasar a tu estación. Lo que más me pegó fue el comentario del Chef Herrera. Yo lo entiendo, o sea, al final venimos aquí a hacer platillos gourmet, platillos bien presentados, fresones, pero pues fue lo que pude hacer, chef. La siguiente persona es el muchacho alegre, Raúl. Ya me puso muchacho alegre. ¿Cómo se llama el plato? Se llama al chile cachanilla. Tu nivel de creatividad me sorprende tanto que estoy al borde de las lágrimas. Guau. Guau. Es imperdonable la masacre que hiciste con ese pescado. Esto que vi el día de hoy queda para los anales de la infamia gastronómica. De serio, ¿eh? Lo hice como Dios me dio a entender. Hay algo que se me ha sentido como un rorito. De serio, y hay un Dios que todo lo ve. Por eso me encomendé a él. Espero que me sirva. Yo creo que el pobre Raúl Sandoval hoy está caminando por la calle de la amargura. Es su segundo reto de eliminación y no le está yendo bien. No sé. Si no hubiéramos visto lo que hiciste, puede ser un gran plato, pero no sé. Bueno. Gracias a tu lugar. Gracias. Yo esperaba que ella me dijera que está rico, entonces me viene a decir que lo que me dijo, pues como que sentí feo. El siguiente en pasar. es Frank. ¡Chale mi Frank! Creo que llegué al programa la verdad no con la mejor actitud. Me confié y me pongo ahora en una posición pues más humilde. Ojalá que el tiempo que me regalen estando aquí por lo menos pueda absorber estos conocimientos que vaya que me están sirviendo. El platillo se llama Perdona nuestros pescados. Y se me quedó mucho lo que dijo el chef acerca de la nostalgia con los platillos. Cuando empezaba yo a escribir comedia hace algunos años con algunos amigos pues andábamos muy jodidos. Y lo que hacíamos era que comprábamos una latota de sardinas y unos bolillos entre todos y nos hacíamos unas tortas. entonces como que le quise rendir ahí un pequeño homenaje cambiando la salsa en vez del tomate que como que no me agrada mucho le puse pimiento rojo la engrosé con nuez tiene un poquito de chile guajillo. Muchas ideas mucho todo pero creo que habían aterrizado. No puedo creer cómo me está yendo en la degustación tal vez algo estoy haciendo bien. Igual en las sardinas no están bien pero todo lo demás ay a ver si los engaña. Las sardinas increíblemente quedaron bien. Buen trabajo. Gracias chef. Fran ya ponernos a tu lugar por favor. Estoy aprendiendo mucho a los chefs y mucho a los compañeros lo que quisiera de este programa me gustaría llevarme mi libreta llena de recetas que pueda compartir en casa. Pasa adelante Agustín. Pues el nervio está muy fuerte porque hay que esperar a que escúches el de todos los demás como para saber en qué nivel quedaste con tu plato. ¿Cómo se llama tu plato? Pámpano medio. Porque está a la mitad exactamente. Hábleme rápidamente de la cebolla de este líquido de cocción. Yo me enfoqué en sazonar el pescado lo más posible que tuviera un buen sabor. Le puse una cama de papa y creo que para combinar los sabores traté de enfocarme un poco en el sazón. Mira. Esto que está pasando aquí es porque el pescado tiene un proceso de sobrecocción. ¿Sí? Ok. Y otro detalle que veo esta papa cuando tú bates mucho la papa se empieza a estirar. O sea si le diste demasiado y obviamente hay un cambio físico. De textura. De textura exactamente. Bueno Agustín gracias. Ese tipo de cosas son las que no sabemos. Hay pescados yo no sabía que se podían se pueden dorar se pueden pasar un poquito pero tanto que sobrecocer como una papilla cuando me di cuenta de lo que hizo me entendí que también pueden tener un sobrecocimiento. A mí el sabor me parece bastante ¿no? Muy bien. Entre tu sazón o el tipo del pescado ¿qué será? Pues yo creo que es la combinación ¿no? Yo me hubiera quedado quizás nada más con los espárragos. Ok. Gracias. Gracias Agustín a tu lugar. Gracias a ustedes chefs. Y yo creo que los chefs estuvieron muy atinados con sus críticas dijeron las cosas como son y nada más ¿no? Cerca trae tu plato por favor. ¡Venga! Pues es el momento de la verdad de confiar en tu trabajo de confiar en ti ¿cómo se llama entonces este plato? Se llama Leo el Huachinango ¿Leo? ¿Por? Porque mi hijo se llama Lionel y es mi primer cocina sola así que va dedicado a mi hijo me gusta la comida me encanta pero no era algo que yo practicara pero hoy hace dos años y medio tengo que cocinarle a un ser chiquito y que merece toda mi atención y todo mi amor y va por el 100% y me dijo ¡Ay Dios mío! ¡Que le guste! La salsa con el azafrán me encantó yo cuando vi tu pescado pensé que iba a quedar muy feo estaba muy bueno ¡Sí! Pero pues la vida a resolver la cocina a resolver y has resuelto ¡Bien! Los comentarios van bien van en el sabor está bien la ejecución está bien Esto es una comida de casa sí lo es creo que esta fue ya la última oportunidad que tuvimos todos ¿Sí? de proyectar platos caseros a partir de ahorita vamos a empezar a poner platos de competencia de cocina contemporánea de cocina mucho más elaborada gracias Sí señor Ferca puedes pasar otra vez a tu estación Yo sé que no es fondito a Doña María pero obviamente pues también quiero reflejar esto de mamá del calor de hogar así que respeto los comentarios pero no considero que el mío haya sido de fondita cuando sí vi unos ahí hasta con el arroz que lo ponen con taza o sea ¿qué es eso? Eso no Valia pasa por favor ¡Venga Valia! Lo más atractivo de Masterchef para mí es poder estar frente a expertos de su nivel y poder adquirir de esas personas tanta ciencia como tienen es un regalo ¿Cómo se llama? Pescado Ciego pero ya lo habías hecho ¿no? Fue la única ocasión en la que mi mamá pidió pescado porque ni aunque le paguen por comerlo ¿Tú se lo habías preparado? Yo lo preparé para la familia el olor le hizo pedir un plato y repitió No muy rico lo hiciste en aluminio ¿verdad? Correcto empapelado la única forma en la que se tratara un pescado entero ¿no? Muy bien y muy bien que le hayas quitado el aluminio me parece muy aceptable Gracias Che Por supuesto que tenía incertidumbre pero además tenía mucha curiosidad no solo era la incógnita de eso es bueno o es malo ellos tienen una visión muy clara y tienen mucho expertise Gracias Valia puedes pasar a tu lugar Gracias Hizo muchos gestos parecía disfrutarlo sonrió pero me ponió fuerte te quedas con la duda de ¿qué quiso decir? La siguiente persona en pasar es Itzel Y estoy lo más nerviosa que he estado desde que esto empezó ¿Cómo se llama este plato? Se llama falso empanizado porque la costra del pescado pues da desapariencia pero no es un empanizado e hice la costra crujiente con polvo de chiles secos Tenemos un problema de textura ¿Si te fijaste que batallé para separar el pescado? Pensé que había sido la costra No Me hace que se me borre todo lo bonito que había tenido durante todo el día durante toda mi cocinada y me dice que no está bien el término de cocción pescado se debe pescado se debe de desgajar así suavecito hermoso fluido ¿Si? sin ningún tipo de problemas por tu atención gracias Que siempre es acertado chef Ah siempre Yo me imagino yo me imagino que pues es cuestión de gustos de que a lo mejor a él no le gusta el pescado así y a lo mejor a la chef Josefina así y me queda una esperanza Los champiñones se supone que son tu guarnición una parte más los cherries de arriba no sé si alcance a ser guarnición pero lo que sí te puedo decir es que están me gustó la salsa el champiñón lo que lograste ahí está muy rico Muchas gracias Gracias Itzel a tu lugar Gracias Estoy caminando de regreso a mi estación y en comparación con lo que les dijeron a mis compañeros no creo que me haya ido ni mejor ni peor de verdad creo que todos estamos iguales Y por último Rafa por favor trae tu plato Con plato en mano y por ese pasillo que me llevaba al camino de los chef me sentía como perro en periférico no hallaba para donde voltear porque veía la presentación de mis compañeros y ajale jalea si le echaron cajeta ¿Cómo se llama el plato? Empapelado Maglos ¿Y eso cómo es? Mi mujer se llama Magda Lozano entonces Maglos es lo que nos prepara ahí en la casa a los chavalos y a mí El empapelado Maglos es un gran triunfo para mí porque además que es lo que normalmente mis hijos le aplauden más a mi mujer llevaba la firma personalizada ahora en el reto más importante de la cocina en México Tú maestro le pusiste capa de sabores le pusiste vegetales después del cilantro le tiene los pimientos y le da un sabor muy muy especial a pesar de que es una cocción a vapor ese es el Rafa que yo quiero ver y si para verlo necesito meterle mandil negro tras mandil negro tras mandil negro no me importa oído 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 que no se vuelva a repetir vale felicidades las lágrimas estaban atoradas aquí el gasnate irá aquí aquí me emocioné mucho cuando vi que estaba como muy entregado a su platillo y Rafa pues estaba emocionado y empiezo a ver la reacción de los chefs pues obviamente dije qué bueno que le salió bien el gran peligro de los empapelados de toda la vida ha sido el que se nos pasa la cocción no sé si lo sabías o no lo sabías no sé si fue chiripa o si lo estuviste calculando no lo sé pero el resultado es bueno ahí está está bien jugado la textura ahí está gracias chef Rafa por favor pasa a tu lugar esta eliminación yo la comparo como estar en una pelea de box afortunadamente nos fuimos con decisión unánime cocineros los chefs ya probaron sus platos y ahora van a deliberar adelante chefs y si se siente el nervio la presión de quién va a ser el segundo eliminado coser pescado lo que es fácil pero a mí en realidad hay seis platos que me gustan yo tengo uno que es mi favorito pero no estamos buscando no estamos buscando el mejor ya cada vez los chefs van a estar como buscando detalles un poco ya más mínimos para literalmente sacarte antes de conocer el veredicto de los chefs queremos agradecerle a una invitada increíble Josefina y que los niños nuestros niños porque para mí son mis niños puedan aprender de ti muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias de veras felicidades porque estar en la cocina de MasterChef es ya un logro y lo que es seguro es que de esta cocina van a salir mejores de lo que llegaron muchas felicidades y mi adorada chef Josefina creo que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado y por eso todos estábamos tranquilos dentro de lo que cabe en nuestras estaciones estamos listos para conocer su veredicto un plato donde pude percibir técnica y sabor Rafa al balcón por favor con los comentarios que me habían dicho los chefs yo sabía que probablemente no me iba a ir por ese pasillo pero no esperaba ser el primero en subir al balcón al frente Ferca y Ernesto te vas a sentir gacho ya decirle adiós a cada uno de nuestros amigos pero es una competencia y hay que estar mentalizados que eso va a pasar sus bases eran caseras sus bases eran más populares ¿sí? a partir de ahorita vamos a empezar a trabajar sobre una versión mejorada y nunca dejando atrás la técnica que ustedes ejemplificaron de manera correcta dejan sus mandiles y suban al balcón no saben qué bonito sentí alejándolo de mi piel ese mandil negro y subiendo al balcón estoy muy satisfecha ya me salvé del mandil negro aún con mi lesión daré lo mejor y espero esta vez y sacar mandil blanco desde el principio balia los retos se resuelven desde el corazón pero se necesita técnica vale siento mucho agradecimiento porque honestamente la idea de tener que partir habiendo avanzado tan poco deja de lado el propósito real por el que vine aquí quiero explorar todo ese terreno y verdaderamente llevarlo a un nivel muy distinto del que conozco hasta ahora Fran tú elegiste la proteína más sencilla escoger el camino más fácil a veces garantiza el éxito no siempre ok y voy a estar observando tu desempeño porque lo último que vas a ver aquí son cosas fáciles aquí no hay camino fáciles tira el mandil y subo al balcón me salvé por un pelo la verdad debería sentirme bien pero francamente no no tengo ese sentimiento Itzel Raúl Agustín tres platos tres polémicas que tuvimos que tuvimos Itzel contigo la polémica fue que sí habíamos cumplido con lo de las guarniciones pero son actividades que se tienen que cumplir son retos que se tienen que seguir y ganó tu sazón así que vete al balcón lo peor lo peor era mandil negro y estar dentro de los últimos tres que podrían ser eliminados creo que ya vencí todos los miedos que traía y espero estar más relajada divertirme más y que eso dé un mejor resultado en mis platillos muchas felicidades al final de cuentas pues es una competencia y yo también podría irme pero esto cada vez va a doler más señores lo que tenemos aquí es un manejo equivocado de las proteínas ¿sí? tanto en técnica ¿sí? un pescado terriblemente tasajeado como procesos de cocción equivocados también un sobrecocimiento del pescado por eso están ustedes dos aquí no podía mi corazón decir quiero que se quede uno u otro no podía o sea era como de el que se vaya me van a partir el segundo eliminado de Masterchef Celebrity 2024 es Agustín Agustín ay por tu hija güey por tu hija güey chingada lo siento mucho me duele pero me tocó Raúl retira el mandil y sube al balcón venga chamba esto se empieza a convertir como en una familia nos duele cada vez más la salida de algunos elementos y más cuando es tu amigo jugamos juntos béisbol y duele ver que que ahí termina su anhelo ¿no? de estar aquí Agustín puedes dejar tu mandil en la estación y abandonar la cocina de Masterchef muchas gracias a ti gracias chefs pues duele duele mucho y nada que lo vamos a extrañar mucho gracias a todos por su apoyo su cariño y créanme que nos va a extrañar lo siento mucho por Agustín si te mueve fibras muy sensibles y creo que estamos viviendo un momento que a nadie se nos va a olvidar los quiero me siento un poco triste por ser segundo eliminado pero fíjate que me llevo muy buenas experiencias de alguna manera le encuentras ese amor a la cocina de otra forma a la vez lo terminas viendo con otros ojos y me hubiera gustado seguir viviendo la experiencia porque la convivencia con todos fue increíble y el aprendizaje también pero lo que está escrito está escrito está escrito está escrito cada día duelen más las eliminaciones porque los conocemos más van dejando su corazón en la mesa es lo que uno entrega en los platillos y prepárense porque vienen muchas eliminaciones más pueden salir de la cocina gracias pues definitivamente no quiero estar en riesgo pero sé que me va a pasar pues bueno nos iremos despidiendo cada semana y va a ser muy doloroso porque todos son entrañables como ellos no 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 Gracias.